Bueno, a mi hermano lo están acusando de que él le dio un tiro a una menor en Los Rieles, donde es mucha mentira, porque todo el mundo en Los Rieles sabe quién le dio el tiro a la niña. Lo que pasa es que como es Miguelo, fue de Andón de Miguelo, del punto de Miguelo, nadie quiere hablar. Como le tienen miedo a Miguelo, el dueño del punto de para allá abajo, y su hijo, un tal Ronan, no quieren hablar. Sin embargo, mi hermano venía de para allá arriba, que venía un carro tirándole tiro a él, y no le dio tiempo, no se sabe si era para atrascarlo, y no le dio tiempo de hablar para acá, para la casa. Y él siguió para allá abajo. Cuando él siguió, de una vez ellos los que lo vieron le tiraron, de una vez tiro. Y si a eso vamos, Miguelo que enseña el video del otro lado de la cámara, que enfoca para el punto, que fueron ellos los que tiraron primero. Ellos fueron los que tiraron primero, y se la quieren sacar a mi hermano, donde es mucha mentira, todo el mundo sabe para allá abajo, y está claro quién le dio el tiro a la niña. Lo que pasa es que como eso, les vuelvo y repito, es el dueño del punto, todo el mundo le tiene miedo para allá abajo, ellos no quieren hablar. ¿A quién responsabilizan ustedes si le pasa algo a tu hermano o a ustedes mismos? Bueno, a Miguelo y a su hijo. Si me pasas tú un aruñacito que le pase a mí, a mi familia o a mi hermano, hago responsable a Miguelo y a su hijo, un tal Romna. ¿Cómo es el nombre de esa persona, Romna? Ajá. Romni. Romni. ¿Cuál es el nombre tuyo, entonces? Dayerly. Muchas gracias. Chooseca, asisca, Gracias.